Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva sesión con Hermos en la que hablaremos acerca de los arrancadores suaves Allen Bradley. Mi nombre es Israel Sierra, formo parte del equipo de Hermos y quiero agradecer su compañía, invitarla a participar mediante sus comentarios y preguntas en esta sesión, mismas que pueden hacernos llegar mediante la herramienta del chat o también utilizar la función levantar la mano para cederles la palabra mediante su micrófono. A lo largo de esta sesión nos estará acompañando el ingeniero Jesús Zamora, él es líder de Producto de Control Industrial, Sensores y Visión Artificial aquí en Hermos. En un momento más tendrá la oportunidad de presentar la sesión e iniciar con ella. Les comento y les agradezco que por favor su micrófono y su cámara se mantengan el resto de la sesión en silencio. Obviamente cuando se presenta la oportunidad para hacernos llegar sus preguntas con gusto, la recibiremos. En la sesión la estamos grabando y la vamos a subir a nuestro canal de YouTube donde tenemos las sesiones anteriores. Igual el recordatorio para quien se perdió alguna anterior o quiere retomarla, todas y cada una de ellas están en este canal de YouTube. Así que por favor escríbanos para que les podamos otorgar el acceso. A lo largo de la sesión también Mariana Díaz y yo estaremos al pendientes de cualquier tema técnico y algún problema de audio o video si se llegan a presentar con gusto lo podemos tratar y podemos orientarlos. También mencionarles que al final les compartimos una encuesta que es muy importante para que podamos acercarnos a ustedes, entender sus requerimientos, proyectos, aplicaciones, necesidades de asesoría, visitas a sus instalaciones con nuestros demos y todo lo que podamos ofrecerles para entregarles esa asesoría que ustedes están buscando. Muchísimas gracias nuevamente y ahora sí cedo la palabra al ingeniero Jesús Zamora. Jesús, muy buenos días, adelante. ¿Qué tal Isra? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Voy a abrir mi cámara para presentarme. Mi nombre es Jesús Zamora, soy líder de producto de control industrial aquí en Hermos. El día de hoy les voy a hablar sobre los arrancadores suaves y las diferencias o beneficios que tenemos versus un variador de velocidad. Ok, durante la sesión igual vamos a tener tres preguntas a modo de sondeo. Les pido de su ayuda para que me apoyen a contestarlas. Es muy importante su participación. Y pues buenos días, toda esta sesión es completamente en vivo. Vamos a arrancar. Ok, bueno, los principales motivos para elegir un arrancador suave precisamente son los daños mecánicos que se presentan en los motores y la mejor gestión energética. Muchas veces en un arrancador suave tenemos los tipos de arranques. Si los arranques son a tensión plena, lo que vamos a ocasionar pues es un daño mecánico en nuestros motores y pues daños en correas, en grandes ejes de transmisión y chaveteros. También hablando de términos eléctricos o de energía. En cuanto al medio de gestión energética, también en arranques a tensión plena pues se presentan muchos picos de corriente. Con un arrancador suave podemos disminuir estos factores. Ok, esta es una diapositiva donde podemos ver los tres tipos de arranque más comunes. En la primera columna tenemos la tensión plena. Cuando tenemos un arranque a tensión plena pues presentamos desgaste mecánico en el motor, hasta seis veces más la corriente de entrada y pues un par completo al aplicado al motor desde el primer momento. Cuando tenemos un arranque, bueno en este caso con nuestra familia de SMC de Allen Bradley, de un arrancador suave, lo que vamos a lograr es un inicio y una parada simples o más controladas. Un par reducido en la intensidad durante el arranque. Y bueno, los costos de instalación también son menores al contar pues solo únicamente con nuestro arrancador suave, que ya incluye toda la tecnología para generar el arranque. También tenemos el arranque por variador o drive, también conocido. Cuando tenemos un arranque con variador, lo que sucede es que tenemos un par completo desde el primer momento en que arranca el motor, el rendimiento del motor y aplicación altamente eficiente. Y pues bueno, ahorita un poquito en las presentaciones siguientes, les voy a explicar el funcionamiento a detalle de cada uno de estos. En esta diapositiva lo que podemos ver es el diagrama eléctrico de un arranque de atención plena, que únicamente aquí lo que tenemos es nuestro contactor. En esta parte de en medio lo que tenemos es el arranque con arrancador suave y el arranque se genera a través de SCR. Ahorita les voy a comentar un poquito sobre qué trata. Y el arranque con drive. Este es nuestro diagrama eléctrico, cómo entra la energía antrifásica y cómo está llegando directamente a nuestro motor. ¿Cómo funciona el arranque directo? También conocido como arranque de voltaje completo y cruzado de línea. Pues únicamente lo que podemos mencionar en esta parte, voy a subir esto para que puedan ver aquí el texto, que tenemos un alto par de arranque y esto puede dañar a nuestro sistema mecánico. Muchas veces cuando tenemos un molino, por ejemplo, y tenemos producto dentro, si se hace un arranque de este tipo, pues se puede incrementar la corriente hasta seis veces más. En cambio con nuestro arrancador suave, tiene la tecnología de contar con SCRs. Los SCRs por sus siglas son rectificadores controlados por silicio. Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a controlar el voltaje que se está enviando al motor mediante los SCRs que nos van a ayudar a controlar esto. En esta diapositiva lo que podemos ver es precisamente eso. Aquí, por ejemplo, está la fuente de voltaje completa. Nosotros lo que vamos a hacer es que al reducir el par del motor, vamos a controlar ese voltaje que nos está llegando cada medio ciclo. Aquí, por ejemplo, está a un par del 25% y después incrementamos el 50%, incrementa nuestro voltaje para que al final tengamos el 100% y nuestro torque al 100% también. Esta es una curva de arranque típica de un motor a tensión plena. Lo que podemos observar es que el torque de su 100% que normalmente debería de estar, incrementa a un 180%. Esta es la parte donde empieza a subir aún más el torque y donde rompe, ¿no? Hasta llegar a su estado normal. Entonces, esta es la curva que normalmente se presenta en las RPM también. Y bueno, lo que les explicaba, ¿no? El flanco aquí de la corriente incrementa hasta seis veces más debido a esta carga en el torque. Esta igual, precisamente, es la gráfica con el 100% del torque y el 100% del voltaje. La corriente es esta línea punteada, entonces aquí podemos observar que también se incrementa bastante. En cambio, si nosotros arrancamos con un 72% de nuestro torque, se ve reflejado en un 85% del voltaje en esa disminución. Y pues aún mejor, ¿no? Si empezamos con un 25% de nuestro torque, el voltaje se va a la mitad de lo que normalmente pudiera ser un arranque a tensión plena. Estas son unas, las razones principales por las que es mejor o es ideal tener un arrancador suave. Lo que vamos a garantizar es que vamos a minimizar el daño mecánico en los componentes de nuestro sistema y producto. O sea, tanto en el motor, tanto como en nuestros componentes que tengamos conectados. Y pues también una mejor administración de la energía, obviamente porque esto ya no nos va a generar picos de corriente o cargas excesivas. Si nosotros tenemos muchos motores en nuestra planta, pues si hacemos el arranque de todos ellos al mismo tiempo, pues ¿qué va a generar? Pues que nuestros consumos se incrementen exponencialmente. Precisamente esto, ¿no? Lo que les comentaba. También conocidos los arrancadores como soft starters y la administración de la energía, pues vamos a reducir los cargos en el pico de demanda. Y pues lo que nos va a permitir es optimizar las instalaciones y maximizar la distribución de nuestra energía. Este es el funcionamiento de un variador. Lo que tenemos aquí es que nuestro variador lo que va a hacer es que en su entrada él consume corriente alterna. En la parte de sus, digamos, de su electrónica, lo que va a hacer es convertir esa corriente alterna en corriente directa para modular el pulso. Entonces, después del pulso lo va a regresar a corriente alterna, como lo viene aquí estipulado, para hacérselo llegar al motor. Y por eso también se llama variador de frecuencia, porque realmente lo que estamos modificando es la frecuencia. Y pues bueno, aquí nos habla un poquito de lo del PWM, que precisamente es eso, la frecuencia, cómo la vamos a estar modulando para que nos llegue la corriente al motor y de esa manera poder reducir las RPMs. Al momento de seleccionar un arrancador o un variador, tenemos o debemos de tener en cuenta ciertas características. Por ejemplo, nuestros requisitos del par, nuestras necesidades de control de velocidad, nuestra fuente de energía, consideraciones de distribución y otros requisitos especiales. En estos requisitos especiales, pues yo les pudiera decir que también debemos de considerar los factores ambientales, ¿no? O sea, si nuestro arrancador o variador va a estar expuesto a temperaturas muy altas, si va a estar en exteriores, si va a estar en una zona de explosión. Todos estos factores los tenemos que considerar al elegir un modelo de arrancador o de variador. En cuanto a la instalación, un variador o un drive implica más elementos de instalación a tener en cuenta. También lo que tenemos que considerar aquí son las longitudes y tipos de cable que le vamos a poner a nuestro variador directamente al motor, ¿no? Y en un arrancador suave, eso no nos afecta. O sea, nosotros podemos tener las longitudes de cable, no van a ser una preocupación debido a que no nos está afectando directamente la frecuencia como en el variador, ¿no? Esta es otra comparación también en cuanto al par. El variador, por sus cualidades, desde el primer momento tiene su par disponible en el motor, ¿no? O sea, desde que nosotros empezamos... Bueno, aquí nos dicen, el par completo está disponible a velocidad cero. Esto quiere decir que, pues, desde que nosotros empezamos nuestro arranque, tenemos el 100% de nuestro par del motor. En cambio, en el... En el variador... Perdón, en el arrancador, pues, sí vamos a estar modulando esa parte del par, ¿no? Cuando tenemos un arranque de estrella delta en un arrancador suave, lo que vamos a disminuir aquí son las capacidades de nuestro equipo. Por ejemplo, en un motor conectado de 200 HP, usaría mínimamente un variador de 251 amperes, ¿ok? Esto es en un drive. Y en un arrancador, el mismo motor de 200 HP, conectados con un arreglo de estrella delta, usaría un arrancador suave de 201 amperes. Entonces, si se fijan, pues, la diferencia de aquí y acá son 50 amperes, ¿no? Y eso lo que nos representa, pues, que vamos a pedir un arrancador de 201 amperes y es más accesible o el costo disminuye a pedir un variador de 251 amperes. Ok. En cuanto a la rotación y dirección del motor, tanto en un drive como en un arrancador suave, tenemos la posibilidad de la inversión de giro. En el drive, pues, desde la frecuencia cero hasta la que, hasta 60 Hz, que es la más común, pero, pues, igual esta la pueden ustedes modificar, la tenemos disponible hacia la parte del giro hacia adelante y hacia atrás. En el arrancador suave, igual, también nosotros vamos a poder controlar la dirección del motor. Bueno, aquí únicamente lo que habría que recalcar también es la que va a arrancar a velocidad baja. En cuanto a las opciones de arranque y parada, en un drive, lo que tenemos es, pues, un amplio posibilidad de generar un arranque. Ahorita en la siguiente diapositiva les explico un poquito de eso, de los tiempos, pero tenemos, es más versátil la manera de arranque y de paro en un drive, precisamente por los tipos de aplicaciones que presentan, ¿no? Y en un arranque suave, normalmente tenemos arreglos programados que ya incluye el equipo. Normalmente son dos. Aquí, por ejemplo, uno lo podemos configurar para cuando son días fríos y otro cuando son días calurosos. Esto es lo que les platicaba, lo del tiempo. En un drive tenemos la parte de que nosotros podemos modificar ese tiempo de nuestro arranque. Es un parámetro que dentro del variador se puede estar modificando. Y en un arrancador suave, normalmente solo se configuran, o se tienen dos configuraciones de arranque. Precisamente por las aplicaciones, ¿no? En un drive muchas veces necesitamos estar modificando esos tiempos porque son para aplicaciones como transportadores que se están arrancando y deteniendo constantemente o que muchas veces necesitamos modificar la velocidad o los metros por minuto que está recorriendo este transportador. Hablando un poquito de las comunicaciones, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Este que está acá es un PowerFlex 755, que es un variador, y este es un arrancador suave. Entonces, ambos tienen la posibilidad de tener la comunicación Ethernet. Aquí los dos están conectados a un switch y a su vez están a un PLC, un control logics. Entonces, ambos tienen también la posibilidad de colocarles una HIM. Así se llama, pero en realidad es un display, ¿no? Que nos permite comunicarnos al equipo. Esta HIM se puede colocar directamente sobre el equipo, así como está aquí en la imagen, o también se le puede colocar una extensión para colocarla fuera del gabinete. Para no estar abriendo nuestras puertas y estar monitoreando, o sea, también se puede colocar fuera del gabinete. En esta parte, pues, el controlador, el PLC, es el que está leyendo precisamente todos los parámetros, ya sean de sobrecarga o alguna condición que se presente, ¿no? Y este es el software de Studio 5000, donde podemos estar viendo todos los parámetros de nuestros arrancadores o variadores. Aquí les voy a poner un video en el cual ustedes pueden ver la manera que es muy sencillo, muy fácil y práctico intercambiar nuestras tarjetas, ya sea de entradas y salidas digitales o de comunicación, ¿no? En este caso, y lo que les mencionaba, la HIM, por ejemplo, en esta imagen aquí, no tiene, pero ahorita en el video se muestra la que es muy fácil quitar y poner, ¿no? A ver, permítame un momento porque no le puedo poner play. A ver, permítame un momento porque no le puedo poner play. ¡Gracias! Aquí, estas son las tarjetas que se pueden... comprar adicionalmente para la comunicación. Tenemos la que es de DeviceNet, ControlNet o Ethernet IP o Ethernet IP con dos puertos. ¿No? En este caso, como pueden ver, pues es relativamente sencillo, ¿no? Quitarle la tapa y intercambiar estas tarjetas. En cuanto al tema de seguridad, tanto el variador como el arranqueador suave podemos tener esas condiciones, ¿no? Cuando se presenta un paro de emergencia o alguna situación, en un variador lo que vamos a hacer es que ellos tienen un contacto de seguridad precisamente, con el cual si se abre, pues manda condición segura a nuestro variador y se detiene el motor inmediatamente. En cambio, en un arranqueador suave, lo que vamos a hacer es que cuando se presente un paro de emergencia o algo, este, vamos a abrir este contactor y el arrancador suave se apagará. Otra cosa también muy importante de diferencia entre un variador y un arrancador, pues son los temas del costo inicial. Siempre un variador va a ser más costoso que un arrancador. También en cuanto al volumen, un arrancador es más pequeño. Y en cuanto a la energía, también, o sea, el arrancador al tener menos componentes, consume menos energía. Y en cuanto al mantenimiento, también el arrancador tiene menos mantenimiento. Estas son unas gráficas sobre la comparación entre un arrancador NEMA y, bueno, y un IEC. Entonces, esta, la línea, bueno, aquí voy a hacer un zoom. Este, la línea azul es la, el costo de un arrancador SMC. La línea naranja es el costo de un, de un variador con respecto a los HPs, ¿ok? En cuanto más HPs tenemos en, en el motor, o sea, para el motor, nuestro precio del arrancador siempre se mantiene por debajo del variador. Y si se dan cuenta, pues es este, pues sí, sí es notable, ¿no? Y en cuanto al IEC, también, o sea, el variador, en cuanto vamos subiendo aquí los kilowatts, pues va incrementando, ¿no? Y el arrancador siempre se mantiene por debajo. Este es otro aspecto igual muy importante, que es el ahorro de volumen. También, un variador va a ser más grande que un arrancador y, pues esto nos puede representar comprar un gabinete más grande, este, y nos quita espacio, ¿no? Para otras cosas que tal vez necesitemos también incluir en nuestros tableros. Entonces, por eso es que un arrancador suave es más pequeño que un variador en tamaño del corriente. O sea, puede ser la misma capacidad, pero el arrancador es más pequeño. Este, pues es una representación de que en cuanto, bueno, en comparación con un variador de 3 HP, es 57% más pequeño. Y en cuanto a un variador de 25 HP, es 11% más pequeño. En esta imagen podemos verlo más claro. Estas son como las dimensiones reales. Entonces, tenemos un variador de 50 HP, y este sería nuestro arrancador. Si se dan cuenta, pues es más pequeño. E igual en el de 100 amperes. Este sería nuestro arrancador. Y obviamente, pues todo esto nos implica menor espacio, ¿no? Acá ya, por ejemplo, tenemos el de 250 HP, 500 y 1000. Y estos de acá abajo, pues son nuestros arrancadores. Obviamente, son más pequeños. En cuanto a la eficiencia, este... Los arrancadores suaves normalmente tienen un 99.5% de eficiencia. Ok, en cuanto al típico, que es de 95 a 97. Los de la marca de nosotros cuentan con el 99.5% de eficiencia. Esta es una gráfica que podemos ver sobre el ahorro de energía, bueno, o la generación de calor, ¿no? Que generan los equipos. Entonces, a ver, déjenos ver. Igual aquí, la línea naranja es nuestro drive. Y la línea gris que está por debajo es el soft started o arrancador suave. Entonces, pues también, pues vemos la diferencia, ¿no? Entre la cantidad de calor que generan ambos. También otra diferencia es el ahorro del mantenimiento. Un drive, al tener más componentes, requiere más mantenimientos preventivos constantes. Y un arrancador suave, al no tener tantos elementos como un drive, lo único con lo que pudiera funcionar bien y necesita únicamente, pues es que sus ventiladores estén limpios. En la parte de arriba que no se le vaya a meter nada, ningún elemento ajeno. Y, pues, mientras eso esté bien, nuestro equipo va a seguir trabajando correctamente. ¿Dónde utilizar un arrancador suave? Aquí vienen unos ejemplos principalmente de las aplicaciones, ¿no? Puede ser sierras de bandas, entrejugadoras, enfriadores, sierras circulares. Transportadores que no necesariamente necesitamos estar arrancando y deteniendo y modificando velocidades, ¿no? Puede ser transportadores aéreos o de producto donde todo el tiempo están prendidos, todo el tiempo están prendidos. Aquí, bueno, yo lo que pudiera como resaltar o mencionar también es de que el arrancador suave lo podemos utilizar en aplicaciones como en motores que son ventiladores, turbinas, bombas, que no necesariamente vamos a tener que estar modificando sus RPMs, ¿no? O sea, únicamente una bomba lo que queremos es que siempre nos esté enviando, pues, el fluido, ¿no? Entonces, al principio va a ser su arranque y de ahí va a continuar. No vamos a modificar su velocidad. De igual manera, un ventilador siempre va a estar trabajando. Y el variador lo pudiéramos utilizar, ya sean transportadores, en los cuales necesitamos estar modificando su velocidad, ya sea porque nuestro producto se está retrasando o adelantando en cuanto a los metros que están recorriendo. Y, pues, ahí es una buena aplicación para un variador. Estas son nuestras tres familias con las que contamos en la marca de Allen Bradley. Está el SMC3, la familia del SMC3, SMC Flex y SMC50. Ahorita, a continuación, les voy a mostrar un video de un compañero que lo grabó para la empresa Dermos y el cual también nos explica la diferencia de capacidades que tienen estos equipos. ¿Qué ventajas tenemos nosotros a utilizar un arranque suave? Básicamente, el ahorro de energía y evitar el desgaste mecánico del motor, ya que contamos con el arranque suave y balos suave. Tenemos tres familias. La más básica es el SMC3, que su corriente nominal es de 1 a 480 ampers. El SMC3 funciona con SSR y tiene protección de sobrecarga. Por este lado, tenemos el SMC Flex. El SMC Flex, su corriente nominal es de 1 a 150 ampers. También cuenta con un contactor de bypass interno y funciona con SSR. También cuenta con protección térmica. En este lado, tenemos la familia SMC50. Tiene dos versiones, uno que tiene contactor de bypass interno, al igual que estas dos familias, y otro que cuenta con contactor de bypass externo. ¿Qué quiere decir? Pues que es de estado sólido. ¿Qué ventajas tenemos nosotros? Ok, precisamente esto es lo que nos explicaba él, ¿no? Que la familia SMC3 tiene este rango de capacidad de operación entre el mínimo y 820-850 ampers aproximadamente. Bueno, en esta gráfica lo podemos ver así. Sí, el SMC Flex entra en este rango, ¿no? De 5 a 1600 ampers y el SMC50 de 25 a 820-850 ampers. Esto es muy importante porque debido a nuestra aplicación vamos a saber qué tipo de familia podemos escoger. Si nuestra aplicación es para motores pequeños, pues con el SMC3 es más que suficiente, pero ya si nuestros motores implican una corriente más alta, pues podemos irnos a la familia SMC50 o SMC Flex. También nos hablaba sobre las dos versiones que tiene, ¿no? El SMC, una que es con bypass interno y otra que es con bypass externo. El bypass interno, pues lo que significa es que no todo el tiempo va a estar pasando la corriente directamente por la electrónica de nuestro equipo. Nuestro equipo lo que va a hacer es que al inicio pues iba a pasar la corriente por él, pero ya una vez que entra a su máximo, bueno, a su corriente nominal, lo que va a hacer es quitarlo, o sea, ya no va a estar trabajando directamente por ahí y por eso se llama bypass, ¿no? Porque va a estar evitando esta parte. Y en cuanto al de estado sólido, ah, bueno, aquí en la siguiente diapositiva, no es cierto. Aquí en cuanto al bypass, el estado sólido, pues ofrece mayor flexibilidad y operación y redundancia. Ahorita les voy a mostrar un video sobre una aplicación de un arrancador suave. En este caso, lo que tenemos aquí es una falla de comunicación. Cómo al momento de nosotros estar operando, podemos enviar esta falla o que se perdió la comunicación de nuestro arrancador y poderla detectar a tiempo antes de generar algún conflicto, ¿no? En este escenario de aplicación, un motor conectado al vaso de mezcla de mezcla está siendo manejado por un control motor smart. El programa para la aplicación está ejecutando en el control logístico de automación. La comunicación de comunicación entre los dispositivos está de repente perdida, y una aportación está sentada a la team de operación de plantas. La aportación contiene la descripción del problema, el dispositivo, el dispositivo afectado y la ubicación. A falta de comunicación entre los dispositivos podría causar la aplicación de parar en la mitad de la batalla, resulta en desastres y problemas de equipamiento. Sin embargo, con una solución de control smart motor, la logística en la SMC50 softstarter toma el control local y ejecuta la aplicación al final de la batalla. Una vez que la batalla es completada, la logística de la procesión de control en un control control. En el mismo tiempo, los personales de la maintenance pueden troubleshoot la aplicación debido a la información ya recibida. El problema de comunicación es fixado y la comunicación es restaurada a los dispositivos. La logística de la logística ayuda a minimizar el desastre y el desastre y el desastre que resultaría si la procesa stoppa en la mitad de la batalla. Ok, pues precisamente hablaba de eso, que no necesitamos esperar a que falle, o sea, nos puede enviar la alerta desde antes que está fallando la comunicación y pues reemplazar el cable que en este caso fue la falla. Este es otro video que también me gustaría mostrarles. Es sobre la detección de una sobrecarga. Aquí lo que va a suceder es de que pues nos va a avisar que la eficiencia del motor disminuyó considerablemente y nos va a enviar una alerta. Posteriormente, pues falla ya el motor, o sea, se atora y tenemos la sobrecarga y es ahí cuando pues detiene el proceso y lo que vamos a hacer es pues sustituir únicamente o reparar este daño para que pues continúe trabajando. Entonces, bueno. La alerta es comunicada es comunicada con el operador. Data available de la mixa Smart Motor Control SMC50 Soft Starter shows la locación de la potencia y el actual current draw. En investigación, maintenance personnel quickly discover el problema y reparar el mixer blade. After repair, the alert is removed from the dashboard and no further alarms are shown. Potential downtime of equipment has been minimized and continued monitoring of the application is active. Muy bien y pues esto sería todo de la presentación de arrancadores. Si tienen alguna duda, ahorita es el momento de que puedan levantar la mano y podemos cederle la pregunta para que nos la hagan llegar por favor, ya sea por medio del chat o por medio del micrófono y con gusto les puedo resolver sus dudas y también les van a hacer llegar ahorita un sondeo de este si les gustaría que fuéramos a su planta o con ustedes para que les mostremos este demo precisamente que tenemos aquí en Hermos y pues que ustedes los vean funcionar ¿no? este ahí de la mano con ustedes. Entonces, si tienen alguna duda pues este es el momento tenemos ahorita todavía 20 minutos para resolverlas entonces con confianza si si la respuesta no es no es este la que esperan este les podemos hacer llegarla por correo también si me ayudan a poner ahí sus datos entonces empezamos Isra si me ayudas a coordinar las preguntas ok estamos completamente abiertos como lo comentó el ingeniero Jesús para resolver cualquier duda también cualquier comentario relacionado a la sesión es bienvenido igual lo que comentas Jesús sobre la posibilidad de acercar hasta sus instalaciones nuestro arrancador demo es importante resaltar eso porque pueden ustedes conocerlo puede el ingeniero explicarles de manera ya más específica adaptándose al proyecto que en ese momento están buscando o que están trabajando así que con todo gusto puede haber una coordinación para que revisemos su agenda la nuestra y que podamos encontrar ese espacio idóneo para hacerles llegar toda esa información igual manera además de los sondeos también ahorita les estoy compartiendo la encuesta para que nos hagan llegar sus dudas y comentarios acerca de la misma sesión y es muy importante porque si ustedes tienen algún proyecto en donde necesitan de una manera muy dedicada que nosotros les ofrecemos asesoría muy puntual y privada si aplica en este caso con gusto podemos acercarles esa información mientras esperamos alguna pregunta o comentario me gustaría también Jesús que les hicieras esa invitación acerca del demo y como estarías trabajando esta dinámica de podérselos mostrar hasta sus instalaciones ok si pues este si si les gustaría que nosotros los visitáramos y les mostráramos el demo que tenemos aquí en este video pues únicamente o sea el canal sería a través de su vendedor entiendo que la bueno o sea parte de ustedes son clientes que ya nos han comprado aquí en Hermos entonces si ya tienen un vendedor asignado por medio de ellos es que me pueden decir y agendamos una reunión presencial con ustedes en el horario que ustedes nos digan y sin el dado caso que no tuvieran algún vendedor asignado pues únicamente con que nos compartan sus datos de contacto nosotros los buscamos más adelante y igual podemos agendar esta reunión perfecto te agradezco mucho ahorita a continuación me gustaría que Mariana Díaz tome la palabra porque nos va a compartir algunos detalles información muy importante acerca de Automation Fair que es el evento de robot automation más importante y que bueno realiza año con año por estas fechas así que adelante Mariana gracias Israel gracias a todos un gusto saludarles nada más hacer un comentario muy rápido recordando que demos como el que acabamos de ver ahorita de manera virtual de arrancadores suaves de otras soluciones de control industrial y también de otras soluciones de robot automation enfocadas muchísimo sobre todo a toda la innovación que va a traer robot automation en el tema de transformación digital como la solución completa se integra para dar control remoto y monitoreo en su planta se va a estar mostrando de manera virtual en automation firm como ustedes saben cada noviembre se hace este evento este año es de manera híbrida va a tener una versión presencial en Houston Texas va a tener una versión virtual que está disponible registrándose en el link que les voy a compartir a continuación por el chat ustedes pueden ahí hacer su registro no tiene ningún costo y van a tener acceso durante toda la próxima semana a las actividades foros y sesiones técnicas enfocadas tanto en temas de control industrial como el que nos acaba de presentar el ingeniero Jesús como de otras soluciones y de todo el portafolio de soluciones de Runwell Automation y de la red de Compass Partners entonces quiero nada más hacer una invitación a que se registren a que aprovechen las sesiones si no pudieran asistir a alguna de las sesiones técnicas que están ahorita agendadas de hecho van a encontrar dos horarios disponibles uno el día 10 uno el día 11 de noviembre si ninguno quedara en su horario o tuvieran algún problema para conectarse en la sala específica con su registro en la versión virtual tienen disponible el acceso a las sesiones durante tres meses posteriores al evento entonces va a estar bastante interesante la sesión virtual aun cuando no puedan asistir al piso de exhibición de Houston va a tener varias demostraciones de producto como las que acabamos de ver y también el equipo de Hermos va a estar compartiendo a través de LinkedIn todos los streamings que se estén haciendo durante el piso de exhibición en Houston para que estén al pendiente y puedan conocer también los de solución o de cada una de las áreas de negocio de robo automation que se van a estar mostrando por estarlos compartiendo en nuestras redes y si no vamos a estar también compartiendo todo lo que son los materiales disponibles en vivo para que puedan accesar a ellos es bien importante su registro para que puedan tener acceso a toda esta información que les estoy compartiendo pueden hacerlo por medio del link que les acabo de compartir por medio del chat si tuvieran alguna pregunta también referente a sus registros asistencia automation pueden escribirnos al correo de contacto robernos punto com punto mx que estoy aquí también compartiendo por el chat y con mucho gusto les ayudamos en selección de sesiones temas de registro si alguien de ustedes va a estar asistiendo a houston y requieren algún apoyo háganoslo saber este y cualquier duda estamos al pendiente muchas gracias israel y gracias ingeniero jesús zamora por la presentación que nos acabas de dar si pues muchas gracias a todos los que asistieron el día de hoy y gracias este por los por su puntualidad los que estuvieron aquí desde un poquito antes de la de que empezara y les agradezco mucho su tiempo les voy a les voy a dejar mis datos de contacto también por medio del chat ahorita les voy a compartir mi correo y también mi número mi número de teléfono por si tienen alguna duda me pueden contactar y pues con gusto lo lo atendemos muchísimas gracias jesús gracias por tu tiempo muchas gracias mariana y bueno la invitación también para que participen en nuestros próximos eventos el próximo 18 de noviembre tenemos un webinar que estará enfocado acerca de las soluciones de cobots mediante urani la marca yaka y dh robotics nos hablará el ingeniero luis eduardo hernández del equipo dermos acerca de estas soluciones de cobots o robots colaborativos que son este tipo de tecnología que puede simplificar algunas actividades que conviene automatizar y que al final repercute en importantes ahorros y mejoras en la logística de su producción así que la invitación para que también se registre la invitación para que pueda contactar también al ingeniero Jesús Zamora quien estará abierto apoyarle nos comenta por aquí el ingeniero Raúl Valentín que nos comparte el correo por si podemos compartir la presentación así que como lo comenta Mariana tanto estará lista la grabación como ahorita también vamos a compartir esa presentación ingeniero así que muchísimas gracias por el interés y estamos a sus órdenes que tengan un excelente tarde un excelente día y estamos a sus órdenes muchísimas gracias 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 a sus órdenes